...equipo del pueblo, oídos por Aguilar en defensa y Giancarlo por el lesionado Real en el mediocampo. Aprendemos un pensario, un empate, tenemos que ganar. Esta mañana Tucho hizo un capilla en la definición con sus tres delanteros. Los refineros que se aferran a las matemáticas para clasificar están obligados a ganar la Aurora. Justamente la Aurora es el rival directo, entonces nosotros tenemos que ganar así así para acortar la defensa y llegar a un punto de vida. La dirigencia de Aurora no cumplió con el pago de salarios y los jugadores decidieron no entrenar hoy por la mañana. La práctica que estaba programada para las nueve fue suspendida luego de una larga reunión entre jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes. Espero la sinceridad, la honestidad de los dirigentes, que puedan solucionar lo más pronto posible este programa, también sobre todo a la institución que es la que tanto ha sufrido durante todo este tiempo.